Pueblo y Gobierno de Formosa celebra el primer grito de libertad. Este 25 de mayo reafirmemos nuestro sentir patriótico participando de los actos por el 208 aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. A las 8.15, concentración de delegaciones, 8.40, recepción de autoridades e invitados especiales en el mástil municipal. 9 horas, arribo del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, paralizamiento de los pabellones nacional y provincial. 9.30 horas, desefile cívico-militar con la presencia del gobernador Gildo Insfrán. Para que juntos festejemos este nuevo aniversario de la gesta de 1810. 25 de mayo de 2018, 208 años de la Revolución de Mayo. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Con guesto, el iglesia de Mojlyon. 略 queremosamos. 17 17 17 18 19 18 18 19 15 CC por Antarctica Films Argentina